Aproximadamente a las 2 de la mañana nos comunican, me comunican en la central que existía una persona que se encontraba sin vida en la calle Buenos Aires, Juncal, donde el personal policial de la comisaria tercera en un primer momento toma intervención, luego se le da participación a la división de homicidios para que realice los trabajos pertinentes. A la persona esta se la lleva al hospital, en el hospital ya llega sin signos vitales. Entonces, se comienza a trabajar con respecto a la persona que ha cometido el hecho ilícito, donde se logra aprender a detener a una persona menor de edad, de 15 años. Por lo tanto, estamos en etapa de investigación para ver cuál fue la motivación por la cual esta persona apuñaló, pierde la vida, apuñaló al señor More, que apuñó More, la víctima. ¿Se conocían entre ellos? Bueno, eso está en materia de investigación. Según testigos que tenemos en el lugar, parecería que sí. Pero, como es una investigación incipiente, que recién estamos comenzando a trabajar con la división de homicidios, todavía no tenemos los detalles o la motivación por la cual se produjo el hecho. ¿Son de la zona? Son de la zona, sí. A él se lo aprendió aproximadamente a 5 cuadras del lugar del hecho. Se lo encontró en la vía pública, por lo tanto, en ese momento se procedió a la aprehensión directamente y después se legalizó esa aprehensión con el juez de turno correspondiente. Y bueno, esta persona, hasta el momento, no tenemos comprobada la edad. La fiscalía, él aduce tener 15 años. La fiscalía ha solicitado a sus padres un acta de nacimiento o una fotocopia del DNI. Una vez contratada la edad, se verá si la persona está inimputable y en ese caso se aplicará la ley de minoridad, aplicándolo a un tratamiento tutelar correspondiente. ¿Qué datos tienen de la víctima? La víctima es la pedo More, el señor More, que trabajaba en la construcción. Él trabajaba en la construcción y bueno, en ese momento... ¿Dónde debería recibir? Estaban los familiares en el lugar donde se produjo también, hay un descontento por parte de los familiares con personal policial, que se trató de apaciguar, hablar con ellos para tratar de comprender la situación y dejarnos trabajar en el lugar del hecho. ¿Dónde recibió la herida mortal? En el pecho. Fue en el pecho donde recibió la herida y ahí se produjo directamente la muerte. ¡Gracias!